Chicha y el que te acaricia Y haciendo cositas te sacan sonrisas ¿Quién te va a hacer feliz? Como yo, como yo, como yo ¿Quién te va a hacer gozar? Como yo, como yo, como yo Si yo volviera a nacer Desearía nuevamente mil cosas Pediría al mismo Dios que me guía Los mismo papá y una sola mujer Si yo...